Los síntomas principales son pérdida de potencia, caloneo y alto consumo de combustible. Pues esos son los principales síntomas de que los cables de bujía ya no están trabajando correctamente. ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues como vimos aquí en el título del video vamos a checar hoy los cables de bujía, los cables de la bobina que estén bien, que están trabajando correctamente. Y para eso vamos a hacer una medición para probar cada uno de los cables de mi bobina o de mis bujías. En este caso del Chevy, pero este método que vamos a usar sirve para cual sea versión de coches y cual sea versión de cables de bobina de encendido. Pues aquí tenemos ya mis cuatro cables como vieron al inicio del video que se los quitamos. Pues voy a hacer mención que si el cable, como pueden ver ustedes tenemos el cable más pequeño que le sigue, el tercero y el cuarto que es el más largo. Voy a hacer mención que aquí no importa la polaridad, ya sea de mis dos puntas del multímetro, para esto vamos a ocupar un multímetro, aquí lo tengo ya a la mano. Y aquí tengo mis dos puntas, ¿no? No importa la polaridad si yo lo mido así o así o al revés, no importa esto. Pero lo que sí importa es que si el cable de las bobinas o el cable de bujías, el cable de bujías es mayor a 90 centímetros, esto nos tiene que dar un valor de 6 a 20 kilo ohms. Así nos debe de manejar. Si el cable es menor de 90 centímetros, nos tiene que dar un valor de 3 a 10 kilo ohms. Así vamos a trabajar. Entonces, como pueden ver, es un cable pequeño, no alcanza los 90 centímetros. Pues aquí tenemos 55 centímetros aproximadamente, sería el cable más largo que tenemos. Pues vamos a estar trabajando en una escala de como a 3 a 10 kilo ohms. En esta escala vamos a trabajar de 3 a 10 kilo ohms, ya que mi cable no rebasa los 90 centímetros. Aquí tengo ya mi multímetro, vamos a poner en la escala de 200 kilo ohms, ahí está. Pues aquí tengo mis dos puntas del multímetro, vamos a checar el más grande y lo vamos a agarrar así. Vamos a poner aquí a pinchar la primera punta. Y ahí tenemos a 6.1 kilo ohms, este cable sí está trabajando bien. Recuerden que aquí tenemos la referencia de 3 a 10 kilo ohms. Pues aquí tenemos 6.1. Y nos está dando un valor de 6.1, de 6.0 kilo ohms, está bien, está bien la resistencia de este cable de bujía. Vamos a medir el siguiente. Ahí está, 5.0 kilo ohms, está bien, está bien, está trabajando bien. La referencia aquí está, de 3,10 kilo ohms nos tiene que dar los valores de cada cable de bujía. Y pues aquí tenemos el más pequeño. De la misma manera. Y ahí está, 3.6 kilo ohms, o sea que tengo mis cuatro cables trabajando perfectamente bien. También vamos a hacer la muestra de un cable cuando ya no sirve. Recuerden ustedes que es de 3 a 10 kilo ohms, como lo he estado mencionando. Y pues vamos a medir este cable que me encontré por aquí. Y vean ustedes que tenemos 14.0 kilo ohms. Esto quiere decir que este cable ya no está trabajando correctamente y pues habría que cambiarlo o sustituirlo. Pues ahí está el valor de un cable que no funciona, que no sirve. Si fuese a menos 3 kilos, también ya no serviría ese cable. Pues ahí está amigos, una manera muy fácil, una manera muy rápida de cómo probar los cables de bujías con la ayuda de un tester o un multímetro. Como el que está aquí, muy económico, muy barato y nos sirve para hacer muchas pruebas en nuestros vehículos. Amigos, ya saben, yo soy este amigo Vicente Pegueros. Te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo, Vicen92. Y nos estamos viendo pronto con un nuevo video.